Música Que onda amigos, Francesquinas, como están? El día de hoy me encuentro en Santiago de Chile Y bueno, vine a visitar varios circos Y a lo más importante que es el campeonato de fútbol De pura gente de circo, es algo muy bonito que se hace cada año aquí en Santiago de Chile Y ahorita vamos a ver como nos va en el partido Venimos apoyando al circo de Pastelito y Tachuela Chico Así que acompáñenme en esta nueva aventura en Santiago de Chile ¡Vámonos! Aquí están las borristas del circo de Pastelito Andal Martín Y Martín Saltió Polo, mis primos Ahí viene un gran personaje, el Chechito Aquí tenemos un amigo chileno de circo, suscrito a mi canal ¿De qué circo eres tú? ¿De los Tachuelas? Sí, de los Tachuelas Eso Ya, ánimo campeón Viene el gol, viene el gol Ahí viene el gol ¡Vamos, vamos! Ahí va, ahí va ¡Golazo! Yo lo grabé acá también Penal, penal señores ¡Gol! 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 La camioneta que es para 6 pasajeros 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Gol! 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 ¡Excelente! ¡Ahora sí cuélgalo Pedrito! ¡Cuélga el cuadro! ¡Gol! 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 Bueno, los que no han visto la película de IT no van a entender este chiste. ¿Qué pasa aquí, Toretto? Hay tráfico. Es parecido a México que se me hace a mí, al DF. ¿No, Martín? Sí. ¡Oh! ¡Gol! Miren, esa es la cordillera... Esa no, esa no. Esa es la cordillera de los Andes. Ahí fue donde se cayó el avión. Atrás, ¿verdad? Es nieve. Está nevado. Por eso es que hace frío aquí en Chile. Ya llegamos aquí al circo de Pastelito y Tachuela Chico. Y aquí está Rechu y están sus fans. Que en cuanto llegó le gritaron... ¡Multín, Junior! Tómate una foto con nosotros. Saluden, chicas, a la cámara. ¡Hola! En mi canal de YouTube. ¿Y el Martín qué? ¡Oye! ¿Y con el Martín qué? ¡Martín! ¡Ven, Martín! ¡Martín! ¡Oye! ¡Martín! ¡No seas creído! ¡Mira el Martín qué creído! ¡Vayo! ¡Vayo, mira el Martín! ¡Qué enojón! ¡Ey, Martín! ¡Antipático! Este es el bonito circo de Pastelito y Tachuela Chico. Para los que no los conocen. Y vean el carrito. Lo voy a llevar para México. Un amor de persona. Ningún artista así. Es conocido y siempre son como muy pesados. Y él es un amor. Es un amor. Es un amor. ¿Me sorprendieron? Gracias. No, mira. Yo te presto una historia para mi cumpleaños de los 15, que es el próximo año. Yo no pedí regalos. Ni fiesta. Quiero ir a México solo a visitar el hotel. Ah, y no. Te lo juro. Gracias. Ojalá que sí vayas. Voy a estar muy contenta de que vayas, eh. Sí. Pero ahora con lo del seromoto perdí una tía. Es que está. Como en serio. Así que como que se vieron. Pero voy a ir. Ojalá que sí vayas, eh. Me va a dar mucho gusto verte allá. Sí. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Bueno, seguimos aquí en Chile. Muy contentos porque en el circo de mi tía, el circo ruso sobre hielo, nos hicieron una bienvenida muy bonita. Estoy muy contento porque ha venido mucha gente de circo a esta bienvenida que nos hicieron. Estoy conociendo muchísima gente. Pues, obviamente que no, que no conocía. Mucha gente de circo. Muy bonito estar aquí rodeado de tantos compañeros. Y bueno, miren esto. Esto se me hizo muy bonito. Nos pusieron aquí nuestro... La pancarta ahí de bienvenidos. Apolo, Raúl, Francesco y Martín. Y bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar a ver qué tal está allá adentro todo el río. Todo el rollo. ¡Aquí está mi tía! Saludos aquí al canal de Cristóbal Guía. Y bueno, aquí está mi tía que nos recibió de aquí porque es tan bonito. El piña colado. Voy a probar. Pero lo voy a probar. Sí porque es la bienvenida. Solo porque es la bienvenida lo voy a probar. Este va a ser con los cuatro. Aquí nos encontramos también con el más ambientado de la fiesta. Martín. Aquí están las chiquillas. Mira, mira, mira. Concentradas. La Gislaine también. Están platicando entre ellas por Whatsapp. Mucho cariño y respeto para mis ativos. Si muero lejos de ti. Sin 40. Están caminando contra mis ativos. El marco siempre lo que quiero. Y mis palabras es la ley. Ni nadie que me comprenda. Pero si me plantean de un presidente, me hay un rey. Te estoy grave y grave desde allá, ni un p*** de saludo, ni nada. Venimos para el baño, ya tiene fans en Chile, así que pongas en mila. ¿Cuándo vas a ir al Rolex? Ahora en diciembre. Espérenlo muy pronto en México. Yo voy a andar allá, en el Rolex. Voy a ir por favor. Cuatro días. ¿Cuántos? Muchos. Cuatro días. Ya, pronto andar allá en el Rolex. ¡Vámonos! Me gustó a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, ya no quiero ser tu amigo porque tú eres... Bien, no sé si me vea bien o me vea borroso. ¿Estás aquí acá? Estamos aquí en el camerino del circo ruso sobre hielo. Nos andamos poniendo unos patines porque vamos a ir a patinar ahí en la pista del circo. Pues obvio, ¿no? La media de la mañana. Obvio, son las tres y media aproximadamente. Y déjenme pongo los telis. Los telis hoy no más. Los patines. Ok, ya tengo mis patines puestos. Vamos a ver. De la pova siempre se caen. Vamos a ver. Vea, Martín ya trae esos patincitos, yo también. Riego mis patines. ¡Vámonos! Amigos de YouTube. Ahora patinando aquí en el circo ruso sobre hielo. Soy primerizo aquí patinando así que no se burlan de mí. Hace mucho frío. De por sí hace frío aquí en Chile. Y aquí en una pista hace más. Por el hielo. ¿Qué me pareció eso, primito? Buenos días. Tercer día aquí en Chile y comienza la aventura. Van a ser las tres de la tarde porque ayer la fiesta, pues, ya empezó. Se pasó. Nos pasamos. Nos dormimos como a las seis de la mañana. Hey, ya estamos aquí en las calles de Santiago de Chile. Vamos a un restaurante de mariscos que dicen que es buenísimo. Riquísimo. Entonces, aquí andamos. Venimos por una calle donde hay muchos, muchos restaurantes. Acá hay joyas. Ahí hay joyos. Comer en este bonito restaurante. Este es el que les digo de mariscos. Así que vamos a comer y ahorita les diremos si está bueno o no. Con Dorito, los que lo conozcan y no lo sepan, es chileno. ¿El noque con limones les iba a dar mal? Este. Miren, miren qué caro que son las cosas aquí. Todos los artistas que vienen acá, ven los comer. Más chavales. Oye. Majísimo, ¿no? ¿Cuál le pone? Valentina. ¿Cuál le pone? Estos se llaman locos. Los sacan del mar y los golpean. Que si no, no sirven. Quedan como locos. Y ya quedan así, por eso les ponen locos. ¿Qué le pareció a ese momento? Bueno. Bueno, se ven con el centoy. Aquí está el chupe de centoy. ¿Este qué es? Chorrillana. Chorrillana. Y si te lo acabas, te da un chorrillón. Esto es. Oh, filetito y purecito. Bueno, con su permiso. Vamos a comer. Unos deliciosos heladitos. ¿De qué nos va a pedir? De coco. A ver, ¿puedo probar el de coco? Sí, obvio. Yo también, por favor. Está bueno el de coco. Y probemos ese a ver qué tal es. ¿Viste que fue en el de coco? ¿Dónde estamos, Francesco? Mira que se varasco, carajo. Ey, 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 ey. ¿Dónde estamos, Francesco? Estamos en Santiago de Chile. Vamos a entrar al circo de Los Tachuelas. Vamos a ver qué tal está la función. Acompáñenme. Aquí llegamos al circo de Los Tachuelas. Vean qué bonito. Yo estoy perdido. Yo no me acuerdo. Porque aquí no había nada. Cuando ustedes me han hecho presencia. Y yo estoy perdido. ¿Avicción? ¡Champano! ¿Por qué le lanzas un grandecito a todos los niños? ¡Champano! 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 Bueno, ya se terminó la función del circo de los Tachuelas. Muy bien. Ahora nos dirigimos hacia otro circo. Pero en unos momentos verán cuál es. Bueno, ahora llegamos a otro circo. Pero este es un circo diferente. Es un circo... A ver, ¿cómo les puedo explicar para no escucharme mal? Bueno, les enseño las fotos. Es un circo de travestis. ¿Sí? No me quiero escuchar grosero. Ni que otras personas se vayan a molestar. Y es un circo muy divertido. Es muy chistoso. Es el circo de Timoteo. Aquí estamos ya en la dulcería del circo. Este, listos para... Para entrar a la función. Nada, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué tal está el show. No sé si se puede grabar adentro. Espero que sí, para poderles enseñar un poquito. Ok. Acá está el taxi esperándolo. La limusina... ¡Ah, me trae el pastel! ¡Buena pastel! Francesco, ¿dónde está? Transmita. Estamos acá transmitiendo para Francesco. Y esta es la limusina. Francesco, esta limusina es para ti y para toda tu familia. ¿Qué te parece? Estoy muy emocionado, pero no puedo hablar del frío. Ok. Qué gran detalle esta noche. Pinta que va a estar buena, ¿eh? Que no nos esperen en la casa. ¿Qué tal el recibimiento? Muy bueno. Muy bien. Por favor, señor. Procedan nomás. Para que suban acá nuestros artistas. Vámonos, vámonos, vámonos. Muy bueno, muy buena sorpresa. Ya. Ya venimos aquí adentro de la limusina. Nos hizo la sorpresa pastelito. Estamos muy contentos. Vamos a pasárnosla bien esta noche. Fiesta, fiesta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira. ¿Dónde estamos? Limusina, limusina. La idea es que lo pasen súper bien. Inolvidable, paseo inolvidable. Eso. Lo que no vinieron, se la perdieron. Se la perdieron nomás. Señor Valentino. Y la pedi roja no viene hoy. La pedi roja no viene hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡No me calla! ¡Hey, ye, ye, ye! Ahora vamos a entrar aquí al antro. Nos vamos de rumba. Aquí todos los parceros. ¿Dónde estamos, Apolo? En el espacio dos. La guagua. ¡La guagua! Vámonos a la fiesta. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, tiempo. Mami, al tiempo. Que, que tú, que yo. Estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo. Tiempo. Baby, al tiempo. Que tú y yo. Que tú y yo. Que tú y yo. Estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Baby, no. Me rehuso a darte un último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo quede. Haciéndolo. Haciéndolo. Haciéndotelo. Así, así, así. Así, así. Así, así. Así como te gusta, baby. Baby, no. Baby, no. Me rehuso a darte un último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje. Haciéndolo. Haciéndolo. Haciéndotelo. Así, así, así. Así como te gusta, baby. Baby, no. Baby, no. Me rehuso a darte un último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby Ahora nos encontramos en el mercado central aquí en Chile Con unos deliciosos mariscos Machas a la parmechana Yo pedí uno de estos refrescos que son de acá, chilenos Le dije, le dije ¿Me traes un refresco pop? Y me trajo ese Ahí está mi tía Carmen Toda la clica, toda la bandera aquí Ellos, no sé quiénes son, pero aquí están Miren amigos, esta es la que me acabo de comer ahorita Yo pedí esa Es una centolla como las que salen en pesca mortal Las que se van a pescar así Muy rica, muy rica, muy rica Aquí está el mercado central, es este, miren Ale Ahora acompáñenme a ver el papá de este Vamos a ver al papá de este No pago Ah, es que la tienes que agarrar Nena, 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 dame tus besos Nena, 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 dame tu amor Déjame tenerte conmigo Nena, nena, dame tu corazón Nena, nena, tú eres mi vida Te lo digo en esta canción Yo quiero gritar que te quiero Con ese error Bueno amigos Ya nos vamos, ya estamos aquí en el aeropuerto Me compré mi almohadita de estas Porque cuando veníamos de México para acá Me metí el error de no comprarla Y llegué con dolor de cuello Aquí nos despedimos Aquí nos despedimos Espero les haya gustado esta aventura en Santiago de Chile Grabé lo más que pude Porque bueno, estaba con mi tío, con mi tío Raúl Y fuimos a visitar algunos circos Y pues se me hacía medio feo estar grabando Y pues no poner atención a los shows Y nada, espero que les haya gustado esta aventura Este viaje a Chile Espero que les haya gustado lo poquito que les mostré de la ciudad Lo poquito que les mostré de las cosas que hay por las calles de Santiago de Chile Agradecer a mi amigo Pastelito de Chile A mi amigo Rechu Al señor Agustín A todos, a todos en especial No quiero nombrar uno por uno Porque pues se me va a olvidar alguno Se me va a olvidar alguno Y no quiero, no quiero eso Pero a todos, a todos Todos los circos nos trataron increíble En el campeonato de fútbol En la bienvenida a mi tía Carmen también Nos trató de maravilla Todos, todos nos trataron muy bien Y nada, gracias por ver este video No olvides suscribirte a mi canal Subo video cada que hay internet Porque siempre está fallando la internet Pero ya, eso es todo Suscríbete Dale manito arriba Nos vemos la próxima semana O en algún día del año Francesquinas amigos Adiós Adiós ¡Suscríbete!